...al Salamanca por 4 a 1 con estos goles. El primero lo va a convertir el holandés Patrick Kleiber. Aquí con la jugada, en realidad es Figo el portugués el que lo convierte. Parecía que lo iba a hacer Kleiber, pero no la metió. Ahora sí, el segundo, Luis Enrique, para el equipo del Centenario. Está cumpliendo 100 años, el miércoles le hacen un partido de homenaje a uno de los grandes de esta institución. Johan Cruyff, por fin Kleiber, que ese sí valió para el holandés, era el 3 a 0. Iba a descontar el argentino Martín Cardetti para el equipo Salamanca. Una muy buena jugada individual y el brasileño, Sonny Anderson, igual Chiquito Cardetti. La jugada de Rivaldo, para un lado, para el otro. Aparece Sonny Anderson para empujarla adentro. Ganó el Barça 4 a 1. No fue un buen día para ejecutar penales en el partido Valencia, frente al Bilbao. El primero lo derra Miguel Ángel Angulo del Valencia. El segundo se lo atajan a Hirtor Larrazábal. Sin embargo, el conjunto vasco se iba a poner en ventaja con este gol de cabeza de Ismael Aiz, que sigue haciendo goles importantes para el Bilbao. Pero iba a empatar Adrián Ilié, la cobra, el rumano, con el 1 a 1 para el Valencia, que anda muy bien en este campeonato. Otra vez Adrián Ilié, el centro para Jocelyn Anglomay, el francés, que pone el 2 a 1. De penal, el rumano, el 3 a 1 para el Valencia. Y el hombre del momento en el fútbol español es quien va a convertir el cuarto. El piojo, ahí va, la velocidad de Claudio López y la magnífica definición para uno de los animadores del certamen. Este hombre de Río Tercero, Argentina, Claudio López, ganó el Valencia. Bueno, martes, esta semana. Now, lots of highlights here. Barcelona visiting Salamanca. Ninth minute, Luis Figo. Puts the league leaders up. One. Oh, there's Luis. Just before the break, Figo, turning provider off the corner kick. Luis Enrique scores the seventh of the campaign. Next minute, Patrick Clybert. Puts in his eight, courtesy of the low drive, 3-0 at the break. 3-1, 80th minute, Rivaldo. Finds fellow Brazilian, Sonny! Sonny Anderson. So confident he'd score, he had two jerseys on. Good job, Sonny. Real Madrid versus Real Zaragoza. 1-0 Madrid after a Raul Pique. When Fernando Moriente put the home side up, 2-0 with his fifth of the season. Zaragoza, rally. Through Kili Gonzalez. 73rd minute, cuts the lead in half. Two minutes later, more Gonzalez sneaking behind Christian Carambo. And not in a score at twos. Two minutes into injury time. Raul scores in full stride. His league-best 14th finish gave Real Madrid their first win for new coach, John Toschak. Celta Vigo versus Real Betis. We're serving up the quick goal. Right off the opening kickoff, Celta attacks, and Vladimir Gudic rolls in the first goal. We had our stopwatch working on this one. A little nugget for you. 15 seconds into the game, it's 1-0. Get in there. We pick it up at 3-love late in the game. Real Betis. Oh, that's some sloppy defending. Gudic's second goal of the match. Celta Vigo rolls for love. You know all day. Don't. Gracias.